... ...modernidad e historia antigua a muy pocos metros de distancia... ...caminar por Tiflis, la capital de Georgia... ...es disfrutar de sus contrastes y de las leyendas de esta localidad... ...en esta zona que ya estaba poblada cuatro siglos antes de Cristo... ...Asia y Europa se dan la mano. El Puente de la Paz de Tiflis sirve de nexo de unión... ...entre la ciudad moderna y el casco antiguo... ...visitar el barrio histórico es un viaje a través del tiempo. La leyenda cuenta que el rey Bachtan Gorgasali en el siglo V... ...vino hasta esta zona entonces cubierta de bosques a cazar con un halcón... ...este apresó un faisán... ...pero ambas aves cayeron en las aguas termales y murieron escaldadas... ...fascinado el rey decidió construir aquí una ciudad. Este es exactamente el lugar en el que el rey Bachtan... ...encontró a su halcón herido de muerte... ...al tocarlo se dio cuenta de que el agua estaba caliente... ...y dijo voy a construir una ciudad aquí... ...la llamaremos Tiflis que significa ciudad caliente. En 2009 se restauró en gran parte el casco antiguo... ...la zona histórica, sus casitas y los monumentos de color pastel. ¡Gracias! 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 ... ...